El día del hecho, a las 6, 6 y cuarto, fue un vecino a verlo por un trabajo. Encontró la casa abierta y se encontró con el hecho, le avisó a la hija y la que lo encontró en la cama es la hija. Nosotros llegamos y estaba en la cama con mucha sangre en la cabeza y en la ropa de cama, pero no había nada revuelto, no había ningún elemento extraño que dijera que había participado alguien dentro de la casa revolviendo todo. Con lo cual al principio había que descartar que no se hubiera golpeado, pero no, ya cuando nos pusimos a trabajar sobre el cuerpo vimos que tenía un golpe muy fuerte en la cabeza con un orificio, que en principio no podíamos discernir si era un arma de fuego o un golpe. Y después ya cuando se hizo la autopsia y se elaboró, se descubrió que había sido varios golpes. Y hasta hoy, digamos, lo que tenemos, yo tengo que armar la causa el fin de semana, sería que ha estado dormido o alcanzó a despertarse y no le dieron tiempo ni a defenderse, pero no tiene signo de defensa. Y le golpearon con algo muy grande, con mucha contundencia, como para destrozar el cráneo. Hubo varios golpes, pero ¿se cree que el primero fue el que le provocó la muerte? Por eso, no sabemos si él alcanza a ver y se quiere levantar y tiene un primer golpe que lo volteó, directamente el primer golpe lo noqueó. Fue hallado el miércoles por la tarde, ¿cuándo creen que falleció? La hija dice que dejó la casa a 10 y media y por las características del cuerpo sospechamos que ha sido no muy lejos, 11 y media, 12 de la noche. ¿Descartan que haya sido un robo? Se comentaba justamente que había un faltante de un ciclomotor ahí en la casa. Sí, ese es el comentario de los amigos y conocidos, que tenía tres motos, una tiene el yerno, la otra estaba ahí y faltaba una. Pero fuera de esa faltante que iban a averiguar si no la había prestado, la tenían en reparación, el resto no había faltado nada, incluso había dinero en la casa. ¿Hubo alguna novedad en las últimas horas con el nuevo allanamiento? Por lo que sea de criminalística, encontraron huellas de una persona que se la llevó, el tío declaró y aparentemente ese día estaba en otro lado y había estado en la casa el día anterior, por eso la huella era de ella, pero hasta ahora estamos ahí. ¿El paso de las horas por ahí complica un poquito y juega en contra con la investigación? Y sí, en criminalística, cuanto más te alejás de la hora del hecho, más difícil se hace determinar las causas y el elemento, incluso hay que encontrar el elemento con el que se produjo el hecho. ¿Cuándo cree que puede haber más novedades? Y a veces es cuestión de la investigación, a veces es cuestión de suerte, porque mañana pasa alguien y encuentra tirado en un patio el elemento con el que lo ultimó y se te aclaró todo el panorama. Eso a veces depende del trabajo nuestro y a veces depende de la suerte.